¡Wow! ¡Es impresionante! ¡Wow, wow! ¡Eh, chicos! ¡Wow! ¡Se acaba de ver! ¡Wow! ¡Tengo las mejores imágenes! ¡Hey! Tengo las mejores imágenes que creo que nadie ha captado de una sirena real, chicos. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Deciros que todo esto está totalmente improvisado porque en el día de hoy no pensaba hacer ningún vídeo ya que un pescador me ha atacado. He entrado a un sitio donde vi unas redes pensando que posiblemente fueran sido con las que soñé. El pescador llamó a sus compañeros y automáticamente me metieron en un cuartillo muy oscuro donde recibí una paliza. No os voy a enseñar mi cara porque no sería de buen gusto. Me duelen muchísimo las espaldas, chicos. Sobre todo. Y la verdad es que casi que no tengo palabras. Hoy he traído a Mika conmigo. Ha sido un día muy duro. Os hablo desde el corazón a todos. Sé que sois fieles a mis vídeos y os doy muchísimo las gracias. Os pido perdón por el día de hoy de no daros esa aventura que tanto os gusta. ¡Guau, Niza! Fijaos las pavanas cada vez que canta, chicos. ¡Guau! Deciros que ese barco que hay ahí, chicos, he estado observándolo durante un rato. Y se dedica a quitar a estas aguas vivas del mar. Creo que ya sabéis casi todo lo importante. He tenido que borrar las grabaciones para poder salir de ahí. No sé realmente qué se tramaba en ese sitio. Pero podría deciros de que nunca hubo un policía ni alguien de la autoridad. Siempre tomaron la ley por ellos mismos. Creo que no invadí ningún sitio en el que no pudiera. Pero al parecer creo que ya sé quién está detrás de todo esto. Una persona muy ambiciosa que solo le gusta el dinero. Chicos, os dejaré unas cámaras fijas de mi GoPro para así poder intentar captar a luna y anizo. Muchos dicen que este canto proviene del viento y del mar. Pero al escuchar a luna, realmente ahora sé que son seres elementales del agua. Bueno chicos, creo que vamos a perder la estabilidad de la cámara. Pero quiero que os fijéis aquí, por favor. Fijaos aquí. Es el único azul que tengo, chicos. No tengo más azul. Y quiero que os fijéis en las imágenes que estoy captando. Me siento orgulloso de poder captar a estos seres y así poder callar muchísimas bocas que entran a mi canal diciendo que no capto sirenas reales. Fijaos chicos, hay dos sirenas justamente. Fijaos el chaval de la piragua. Hay un chaval de la piragua. Y fijaos, una cabeza acaba de entrar. Se acaba de ver, chicos. Se acaba de ver completamente. Wow. Tengo muy mal zoom, chicos. Pero se acaba de ver la cola de meterse para adentro. Wow, es impresionante. Wow, wow, wow. Voy a estabilizar. Chicos, quiero que os fijéis. Esto lo dedico a todos. Chicos, fijaos las pavanas al lado de las sirenas, ¿eh, chicos? Estoy súper emocionado. Creo que estoy captando, chicos, si no me equivoco, a dos sirenas. Fijaos, es que si hago así, pierdo mucho el zoom. Pero no sé si lo captaréis bien, chicos. Wow, 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 wow. Qué locura. Qué locura. Fijaos que está justamente en el acantilado, ¿eh? Justamente en el acantilado. He visto cómo sacó la cola. Wow, se dirigen hacia el acantilado. Fijaos, chicos. Wow, es impresionante. Wow, 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 eh, chicos. Wow. Se acaba de ver. Wow, tengo las mejores imágenes. Hey. Tengo las mejores imágenes que creo que nadie ha captado de una sirena real, chicos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Creo que en el día de hoy habréis visto... Wow, no sé si ese barco captó o no. Pero yo sí que tengo las imágenes. Y a partir de ahora sé que todo va a cambiar. Estoy temblando, chicos. No me lo esperaba. Estaba súper triste. Como os he visto en el video. Wow, ha sido una locura. Y estos seres... Se están manifestando. Wow, han desaparecido. No los veo. No los veo. ¡Otra vez! Venga, va, chicos. ¡Qué suerte tengo! Wow. Wow. Bueno, ante todo, quiero pediros disculpas por mi cámara. No es una cámara muy buena, pero sí quiero que os fijéis. Como este barco, también posiblemente haya captado algo porque se está acercando al sitio. Todo esto parecerá un poco impactante, lo sé, pero es así, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!